Pues welcome, welcome. Vamos a continuar con Resident Evil 4 Remake. Ya sabéis, vamos a intentar subir los capítulos enteros. Si son 16 capítulos, espero que haya 16 episodios. Ahora bien, la diferencia de duración va a ser brutal entre episodios. No se te escucha. No se te se oye. Bueno, la información que nos puede dar así sin cobertura va a ser poca. Claro que no ha servido de nada. Me interrumpes para esto, en serio. Ostras, hay peces aquí. Pues disculpad que vamos a pescar un poquito. Estamos en hardcore. Estamos en hardcore y la situación lo requiere. No tenemos munición de esto. Pues habrá que crear. Ahora, ¿qué nos renta más? Tenemos de pistola 25 de subfusil. El subfusil lo voy a recargar. La TMP. Que creo que la voy a acabar vendiendo. Estamos tirando el dinero en ese arma. Y no sé yo hasta qué punto nos va a ser rentable. A ver. Debería hacer munición de rifle, sí. Crear munición de rifle. De una. Y nos queda... Vale, nos piden muchísimo. Muchísima pólvora se gasta. Lo he dicho. La duración entre los episodios, pues variará. Nos hemos dejado un montón de dinero. Deberíamos volver. No, no creo. Al menos por ahora. A ver. Aquí se tendrá que volver más adelante. Si no, no tiene sentido. Nos hemos dejado oro. Eso sí que duele. Dejarse los dineros por ahí tirados. ¿Qué dice el man? ¿Qué nos vende? Podemos comprar. ¿Qué podemos comprar? Lanzacohetes. Uh, chaleco antibalas. Esto no habría ni que pensarlo. New gun, ha dicho. ¿Cuál new gun? La broken butterfly, puede ser. Y de vender, ¿qué puedo vender? Puedo vender esta llave. Podemos vender un brazalete. Esto también, esto también. Lágrima de índigo. Bueno, ya tenemos pasta. ¿Podemos mejorar algo? No, ¿verdad? La TMP, vuelvo a insisto, la acabaremos vendiendo. Así que... Nos da un poquito bastante igual. Hay que mirar mucho el mapa por el tema de los tesoros. Hablando de tesoros. Debería haberle comprado el mapa o algo. A este man. Seguramente sí. Pero bueno, el juego está disfrutón. Ostras. ¿Y toda esta gente? Oh, mira las plagas. Pero está disecado. ¿Qué leches? Están todos disecados. Sí. Están ahí pausaditos. ¿Por aquí qué hay? Está cerrado. Una mesa sin nada. Me gusta que no te pongan nada en las mesas. Vamos a recargar esto. Que parece ser que se viene parte difícil. Aquí que pone. La voz de la pestilencia. Ululea en las llamas. Dirigiendo a las almas. Vale. Devuelve la llama a Carmesí. Vale. La llama a Carmesí será una de estas. Y habrá que ponerla ahí. Gloría las plagas. Oye, 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 oye. Mucha gente, ¿no? De repente. Ostras, todo lo que hay aquí. Me van a matar muy seguramente. Con poco tipo de duda. Oye, 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 oye. Me matan. O sea, son demasiados. WTF. Tenemos cerradora. Me voy a tomar el pez. Y el otro pez igual también. No, igual todavía no. Ah, he hecho el suplex. Yo quería hacer la patada. Pero bueno. Oye, ¿y ese combo de Tekken? Pero bueno. No. Estamos más encerrados que yo que sé. Vale, ¿qué procede ahora? Seguramente vengan más, ¿no? Tiene toda la pinta. Oye, ¿quién dispara? ¿Y por dónde? Vale, ahí arriba. Le veo. Le veo otra cosa es apuntarle. Soy ya secundario totalmente. Y si hago... Sería lo que debería haber hecho hace tiempo, ¿no? ¡Eh! Se ha muerto el líder. Lo he matado con el rifle. Puede ser. Hostia, qué buena suerte, ¿no? Eh, me disparan. Un espejo con perlas y no sé qué. Hay que ser pacientes y cargar bien los tiros. Bueno, y darlos también. Pero eso es secundario. ¿Qué nos dejamos aquí? No nos dejamos nada. En principio. Todos muertos, ¿no? Let's go. Vale, pero hay unas escaleras. Recursos P de pequeño. Ahora no tenemos pólvora, ¿veis? Debería habermela guardado. ¿Y esto qué hace? Lo he dicho. Sería un buen momento para que dejaseis un buen like en el vídeo. Y os pongáis al día con la serie. Porque hay episodios que no se están notificando. Vale, vuelvo, insisto. YouTube va muy mal. Sobre todo si subes algún vídeo con palabrotas. Ahí ya sí que nos notifican nunca. Así que estaros al loro. Pequearos el canal. Y lo dicho. Se han activado los miembros. Que por cierto, creo que voy a grabar después de esto. Gameplay de Tears of the Kingdom. Para que veáis lo pocho que se ve emulado. Y mi opinión. Mi opinión hasta ahora es que no es la fase final del juego. Vale, sino una beta que se ha colado por ahí. O la han colado a posta. Que está mal optimizada. No sé qué. Yo creo que son cosas de marketing que hace Nintendo. Pero bueno. No me voy a meter porque no tengo la verdad. Y son simplemente... Pues eso. Pensamientos que tengo yo. De que podría ser. Habrá gente que piense igual. Habrá gente que diga. Que han sido los sillos Juanes otra vez. Pero... O sea, una versión en que te quitan las cinemáticas. Bueno. La música de las cinemáticas. Se superponen las voces y cosas así. Para que no salte el copyright. O bien... El que ha joseado el juego. Lo ha editado así. O lo ha modificado. Para que no salte los copyrights por YouTube. O está hecho a posta. Una de dos. O sea, opciones o la hay dos. ¿No? O tres. Vale. Tenemos que poner el candil. Tito perdido. Pero es que también quiero mirar todo. Porque luego jode mucho dejarse los dineros. Como aquí en el mapa. ¿Veis? Pero aquí no... A ver, ¿dónde estaba? Ha desaparecido. ¿Veis? Aquí nos hemos dejado dineros. Dineros que podrían haber ido al buhonero. Oye, ¿por dónde es? Había como una especie de tela, ¿no? ¿Qué hemos traspasado? Bueno. Oye. Ahora, ¿en serio? ¿Por dónde leches era? Esto es para subir. Eso también subes. Pero no sé a dónde. Ah, aquí. Dios mío. Que escondido estaba. Aquí hay algún tesoro o algo que me deje. Es que no te lo indican en el mini mapa. Bueno, mapa. Mini no es. Es mapa completo. Y armaduras. Y esto si lo abrimos, ¿a dónde va? Ah. Daba aquí todo el rato. No, no nos dejamos nada en principio. Ahí hay un cofre. No me jodas. Ah, vale. Por aquí hay que empujar a Ashley. O sea, se ha movido la cámara sola y... Eso es incentivo, ¿no? Para indicarte que es con Ashley. Pólvora 1. Una unidad de mierda de pólvora. En el castillo lo que había es una parte con muchísimos enemigos. Y puede que nos den por el siempre sucio. Claro, esto es 2004, ¿en verdad? No, no. ¿Y por qué? Interesante. leave the girl, she's lost no matter what. you walk away now, and who knows, maybe you'll live to meet me again, and then I might get you that greeting you were looking for. Oh, you think I'm gonna give up that easy? Right. Right. How about we continue this discussion another time? Easy. Well, I thought I'd run to here. It's different, in plan, con volteretas y con gafas de sol y con vestido rojo, pero no me voy a quejar. Es la que hay. He visto algo. Ah, ahí está. Otra ficha para el gachapon. Veis, nos faltan, nos faltan llaves al final. Cofrecito, reloj. Le puedo poner joyas, a ver qué joyas tenemos. Le podría poner una amarilla, pero es que no. No, 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 no. Esto no puede ser así. Eh. Otra pieza. Lágrima de Lola Indigo. 2500 pesetas. Y esto que están aquí haciendo fotografía. Pero no son fotos, ¿no? Como tal. Una, dos, nos falta otra. Fácil. La otra que tiene que estar en algún lugar de esta habitación. Ahí te lo ponen al mapa. En el fuego. Y algún otro tesorito. Seguramente haya una llave por aquí cerca, ¿no? A ver, primero que nada. Se está grabando todo esto. Perfectamente bien. Porque tengo yo mis serias dudas. A ver, la salida de audio está bien. Propiedades, sí. Está todo perfectísimo. Let's continue, boys. Vale, ponemos esto aquí. Fácil. Ah, que no es así. Pues mira. Girar. Esto va aquí porque yo lo... Eh. Me he equivocado de botón. Esto va aquí porque yo lo digo. Y esto, si lo giras, va aquí porque yo lo digo. Y esto, si lo giras, va aquí porque yo lo digo. Y esto, si lo giras... Igual no va aquí. Claro, esto está cambiado, ¿no? A ver. Es así. Es facilito. No hay que fijarse solo en el simbolito. Sino en la forma. Del reborde. Es una rata. Rata, ¿dónde? He dejado... Ah, claro. Falta una llave. Seguramente esté por aquí. No tenemos munición de nada. Podemos crear munición de escopeta. Estaría guay. Y nada más. O sea, los recursos escasean que te cagas. A ver, la ratilla creo que me la voy a cargar. Si se activa una misión, será la polla. Si no... Tremendo fail. Vale, munición de escopeta. Escuchad el eco de la señal retumbando en las montañas. Las rocas se convierten en una engravilla. Y los muros del castillo se desmoronan. Vale, nos están advirtiendo de que hay un bicho tirando rocas, ¿no? Que tengamos. Cuidatín. Vale, ahora hay dos tesoros. Este y este de aquí. He vuelto. Oh, ya van a empezar a salir las arañas. Las del original. Bueno, arañas. Por llamarlo de alguna manera. Pero hemos pillado la llave. Eso significa que podemos volver para atrás. Abrir el cajón. 31 balas. Ah claro, cuenta la de la recámara también. Un reloj de bolsillo para verlo ahora. Eso está bien. Vale, al final de aquí hay un tesoro. Where is the treasure? Alejandra. Eh, Alejandra. Voy a poner esto que no me fío de nada. Eh, la rata ha revivido. Espectacular. Ram pam, parabam, 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 pan, pan. León, Scroft, Kennedy, león, Scroft, Kennedy, parabaram, pan, pan, pan. Estás fuerte, eh, león. Estás mamadísimo. ¿Qué le va a hacer? Ah, no salen de dentro, sino que ya están fuera directamente. Oye, ¿cuántos tiros necesita una arañita de mierda? Pregunta seria. Eh, aquí hay algo colgando, no, ¿verdad? No me vas a dar un tesorito. Hello, stranger. Come back anytime. Ya estoy aquí, Warner, ¿qué me vendes? Me vendes un spray de primeros auxilios. Eso te lo agradecería de corazón. Y mejorar, vamos a reparar el cuchillo, eso está claro. No hay más mejoras por ahora, así que vamos a comprar el spray. Y de especial que podemos comprar. Mapa del castillo, necesitamos una espinela más. Le compraría el mapa, la verdad. Pero bueno, vamos a guardar aquí, en otro slot, en el 6. Ya que subimos el capítulo 6. El 7 no me gustó mucho porque no estaba yo comentando al 100%. A ver, empezamos fuerte, eso sí es verdad, el episodio. Pero fue decayendo en cuanto a comentario porque ya estaba cansado. Venía de grabar un fail, pues las fuerzas no están repartidas correctamente. Voy a cargar partida que estoy tirando aquí balas como un gil. Bueno. Tiene lógica, ¿no? No, es que estaba escuchando al Ramón. Que le den por culo al Ramón. Vamos a usar esto. Soy malísimo. Bueno, da igual, me jodo. Claro, ahora me va a estar tirando mierdas, ¿no? Ah, bueno, que hay gente aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Cuchillo en hardcore. ¡Mierda! Nos tomamos un pet, no pasa nada. Ya se me ha roto el cuchillo. Bueno, un cuchillo De todos los que hay Pero bueno Nada, nada, cargar partida Hemos hecho el heal Definitivamente Con esas tres balitas me puedo cargar a todos Si no las fallo, sí Estamos en hardcore, estas cosas Son el pan de cada día Son dos, son uno Solo se puede hacer un zoom Nada, no me dan las balas Encima es que se mueven Vale, otro muerto Tiene aún así Tiene desvío el arma este Yo creo Bueno, ya sudando.com Me lo he cargado Aquí lo suyo sería hacer así, ¿no? Eso estaría bien Bueno, ni tan mal, ¿no? Bueno, igual tan mal, sí Por suerte nos han dado balas Y no nos comemos tremendo Tres tiros Necesita esta bullshit Vale Boito cagao, ¿eh? Por el tema de la munición Más que nada No tenemos munición de rifle No tenemos pólvora No tenemos nada, ¿verdad? Supongo que la munición grande O sea, los recursos grandes Solo son para hacer Pegadoras, ¿no? Ya podrían dropearme algo Oh, ahí está Menos mal Oye Me ha agachado y se lo he esquivado Cuchillazos Lo que hay No hay balas Pues te comes Tremenda Puñalada A ver Tenemos tesoros aquí No De todas formas No tenemos el mapa Así que hasta que no pasemos Por los tesoros Y las cosas No aparecen Vale Pasamos por aquí De chill Y ahora que Cerramos aquí No sé Nos estamos aventurando Capaz es una anterrona Eh Munición de esto Si es una anterrona Pues nos hemos encerrado Es lo que hay Hemos vuelto al principio No puede ser Ah, claro Lo que había que hacer Es lo contrario ¿No? Aquí Activar esto Claro Claro Pero si hemos entrado Por aquí Ahora no podemos salir Pero nos abren El otro lado Eso está bien No, 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 no Agarrarnos No Socorro Oye Levántate Ahí está Los dos al pajarito Lo sencillo sería Haberlos quemado Con esto Oye Dime que hay balas Por aquí O algo Pinche videojuego Tacaño En modo hardcore Muere 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 como Mi munición Vale Hay que mirar Todo Ostras Aplasten duken Ahí estás Vale Vamos a mirar Todo bien Todo Significa todo El 100% De la zona Este tío Si me lo quito De encima Pues estaría Guapo No puedo meter Una patada Falsa Detrás de la pared Muere 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 Joder Ni estando A un milímetro Me lo cargo No atraviesa la puerta No Pero esto sí Esto sí Esto sí Atraviesa la puerta Y lo sabemos todos Que Espectacular ¿No? Uno Que se salven Los truquillos Vale Hay un cofre Ahí ¿Cómo lo pillo? Esto estará diseñado Para dar 50.000 Trillones De vueltas Hay una puerta Ahí Y un botón Aquí Una palantilla Por tanto Ahora se habrá abierto Esto Pero también Seguramente Se haya abierto Por el otro lado ¿No? Si la lógica No falla Se ha abierto Allí Oye Pero Ah no Era por aquí Iba a decir Ah Pero se te cierra Esta maldita Bullshit Entonces ¿Cómo hay que hacer? Claro Abajo Hay un cofre Si hago así Y vuelvo Me cierra En esta Vale A ver Que se nos ha abierto Aquí Con esa palanca Ah Que hay otra tía Aquí Oye Oye Puedes dejar de moverte Vale Podríamos salir por aquí Eso está bien Pero Si me tiro por aquí Está cerrado Mierda Caí en su trampa Tengo que darle a la palanca Otra vez No me jodas Yo ese cofre Le quiero Ya que me he gastado Toda la munición Espero que haya recompensa Tenemos balas de magnum No tenemos magnum Pero bueno Entonces Ahora la he liado Más todavía Vale Se me abre Esta Y eso está activado A ver Antes de tener Que darme toda la vuelta Quiero mirar Si esto está abierto No sé Y como no lo sé Vamos a activar Esta palanca Y nos piramos Es que el cofre Macho Quiero el pinche cofre Claro Eso ahora está cerrado Maldita Esto solo tiene dos posiciones O solo luna Lo de allí era sol Claro Pero ahora se me ha cerrado Lo de aquí ¿No? Vaya lío De laberintos Ah no Está abierto Pero esto Pero esto está cerrado Su puta vieja Claro Y si muevo solo una palanca Esa de ahí Se cerrará Y da igual Lo que haga Que no voy a poder entrar Así que nada Que le den por culo al cofre Vamos a continuar Que si no Vamos a estar aquí Siete meses Con la serie Ah bueno Que está cerrado A ver Opa Se vienen cositas Ahí está Abandona Calla Oye Te puedes quemar Gracias Off Y me dan más balita De pistola Menos mal Chaval Estamos jodidos De vida Debería tirarme una carpa Vale A ver Que hay aquí Que suena peligroso Ay Dios mío Vale Hay un tío Ahí detrás Dos tíos Vale La escopeta Te puede carrelear Pero claro No tenemos suficiente munición De escopeta Y de pistola tampoco Como estamos pudiendo comprobar Aquí si me asumo Que puedo conseguir nada Y si me asomo Por aquí Nada Pues nada Sigamos No hay cofre No hay nada Un cofre Que nos hemos dejado Sí Cierto Este es el que va a lanzar piedras Lo que ponía en el En el librito ese De información Claro Aquí si me pones un tesoro Me revientas Vale Corre ahora Hay que mirar bien El timing Vale Me dará tiempo No Un cuchillo menos A ver Venid por aquí Venid por aquí Ah Socorro Y a este le ha matado No ¿Verdad? Quita Joder Seguramente me maten Sí Le ha matado Con las piedras Vale Perfecto Bueno Perfecto Entre comillas Me han reventado Vale Podemos correr Puedes correr Pero no te puedes esconder Ah bueno Que tenemos Legolas También Porque no le disparas A ellas Vamos a morir Aparta perro Ah lo han matado Perfecto Dime que hay un spray Aquí Necesitamos curación Me tomo una hierba verde Por ejemplo No tenemos recursos Pequeños Para hacernos Balas Escopeta Vale Esto Hay que premeditarlo Bien Porque igual Si me interesa Pillar esto El dinero Igual Ya no tanto Pero las balas Sí Vale Ojo Que se vienen XD Ya no hay más Han sucumbido Todos A las piedras Vale Hay que llegar allí Sería de muy mala fe Ponerme un tesoro Aquí entre medias Cartucho de escopeta Madre mía ¿Qué es esto? Mi cumpleaños ¿Y por qué siempre se escucha A una señora gimiendo? Ya sea Ashley O cualquiera Vale Ahora Ojo Lo tenemos Un cañón Un garlic cañón Pudiera ser Vale Y con el cañón Supongo que mataremos A este man ¿No? Al gigante Tiene todo el sentido Del mundo Matadlo A ver señora Un poquito de Puntería Vale Munición de pistola Siempre que me quedo Con muy pocas balas Me dan Pero ha programado así Vale Vamos para arriba Aunque tengo miedo Hasta que punto Merece la pena Reparar el El chaleco Gente Es una mierda Toma En todo lo juego El chaleco Habrá que repararlo En jefe ¿No? Mientras tanto Dará igual Adiós 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 Bueno Todos estos Me los cargo Con el Con el cañón Que para eso está Algo más Que romper con el cañón Que sea la leche No parece No parece Que igual Hay algo oculto Disparando Aparte de romper La puerta Para poder pasar Claro Claro Ahora no tenemos enemigos ¿Eso de qué ha servido? Ah Me abre la puerta De abajo Para volver a entrar ¿Y para qué quiero Volver a entrar? Ah Por si me he dejado Lo del cofre ese ¿No? Que lo den por culo O sea Si me he saltado Un tesoro No pasa nada Ya haremos más runs Pero claro En hardcore Si que pasa Oh no Es el gigante Estaba vivo Y se murió A ver Ha sido un sustito Pero tampoco El susto del año Guten Morgen ¿Por qué nunca Hay balitas o algo? Oh no Me acuerdo El puto patio El patio Que era un laberinto Donde había un montón De De perros ¿No? Y aquí los perros Son más jodidos No hay nada más Por real Pues let's join this room Significa en español Vamos para adentro A ver que hay Ah es Ashley Por cierto Le he cambiado el pelo Porque conseguí Un desbloqueable Un accesorio Y era el pelo Y lo voy a probar Así que eso En lo que hemos estado Aquí sufriendo Ashley En la peluquería Cuando eso sucedió No era mi misma No era algo más No era algo más Ella debe de haber Ha sido un desbloqueable Lo sé ¿Tienes también? No era algo más No era algo más No era algo más Que gracioso Gracias Leon Vale pues fin del capítulo Espero que os haya molado Vamos a ver esta vez los resultados Porque otras veces no De hecho en el episodio anterior Creo que estaba tan cansado ya mentalmente Que ni enseñé las estadísticas Que son las de siempre Eliminaciones todas, muertes cero, precisión 100% Y veces dañado cero Un putísimo pro Así que vamos a guardar ¿Dónde hemos guardado? Aquí Pues sobre escribimos Y ya pues empezaré el capítulo 9 Lo voy a grabar ya creo Y si no pues más tarde No pasa nada Aprovecha estos momentos Para dejarte un like Compartir Darlo al botón de gracias Y hacerte miembro del canal Importante Que seguramente ahora grabe lo del Zelda Para que lo veáis No sé si el día de salida O un día antes Pero algo enseñaré Para que veáis lo cutre que se vea No sé si el día de salida 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 No sé si el día de salida